¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ir ahogarse? ¿Puedo ir ahogarse? ¡Ah, me acuerdo! ¡Suscríbete! 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 ¿Bien? ¿Estás bien? ¿No? Ok, vale. Solo para ir a la derecha. Si te vayas, te vayas. ¿Upload esto? ¿Upload esto? ¿Vidia? ¡Tempaisa! ¡Patay ka! ¡Patay! 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 ¡Túlips esto o! ¡Papensas! ¡ vä, ¡panalo! ¡Puedo nabungunot! ¡Al isa! ¡Mi gorgo! ¡Naka video ka! ¡Túlips! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!